Ricardo, buenas tardes. Hola Iván, buenas tardes. ¿Cómo estás? Dios bien, para acá Barbón en el lockdown de Oakland. ¿Estás en Oakland? En Oakland, ahora sí. Ah, súper. Bueno, ya estamos transmitiendo este webinar, entonces pues primero que todo bienvenido Ricardo, un gusto tenerte con nosotros. Las personas que están conectadas acá por medio de Zoom, recuerden que nos pueden ir dejando preguntitas sobre todo lo que va a tener el tema de la universidad. Les recuerdo que la universidad es una universidad de Nueva Zelanda, una universidad top y estoy pues muy feliz. Y mira mi camiseta Ricardo. Ah, qué buena, qué buena. O sea, ¿tú has estado acá? No, no, alguna vez en un, cuando se podía venir acá antes de la pandemia, un evento y demás, y por ahí me la dieron. Entonces siempre la guardo. Ah, perfecto, qué buena. Qué buena. Entonces pues bueno, la idea es que nos cuentes sobre tu universidad, vamos hablando, vamos respondiendo preguntas, nos conocemos. Así que no sé si tienes presentación. Tengo una presentación, tengo una presentación, quería, bueno, primero agradecerte Iván y a Blue Studies, poder mostrar lo que es un poco en este ratito pequeño, lo que es Nueva Zelanda, el sistema educativo, lo que es la Universidad Tecnológica de Oakland, y Daniel se nos va a unir, Daniel Gaucali, que es un colombiano, él nos va a contar su historia que llegó a Oakland a ser, llegó a Oakland a estudiar inglés, bueno, Daniel nos va a contar más en detalle su historia, y ahora no lo quieren dejar volverse, acá se quedó. Voy a presentar, Iván. Sí, claro, si quieres, puedes ahí empezar con la presentación. ¿Se ve? Sí, se ve, perfecto. Presentación acá. Sí, se ve. Bueno, como ya saben, Iván, y los que ya se nos unieron están presentes, mi nombre es Ricardo Chacón Mestre, yo soy chileno, hice mi doctorado acá en Nueva Zelanda, trabajé durante muchos años en una universidad en Chile, y después de eso me invitaron, vine y aquí estoy. Y llegué un mes antes de que empezara el, de que empezara el, todo el lockdown, los cierres y el COVID, así que creo que tengo conexiones con, con, con Dios, o con alguien que me está ayudando. Qué bueno. Bueno, para los que no, 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 Nueva Zelanda, ¿dónde estamos nosotros, digamos, allá? Al frente de Chile, en paralelo, abajo de Australia, Nueva Zelanda son dos islas, la norte y la sur, y Oakland, como pueden ver, es el extremo de la isla norte. Está Wellington, que es la capital, y en la isla sur, la ciudad más grande, que es Christchurch, que me imagino que la, la escucharon por el terremoto que tuvo, que hubo en el 2011, creo que fue. Aotearoa, o Nueva Zelanda, Nueva, Aotearoa es el nombre en, en, en Maori. Nadie en Nueva Zelanda vive a menos, o a más de 90 kilómetros desde el mar. Fue el primer país, cierto, en, en, en donde las mujeres votaron, se les permitió, se les permitió el voto a las mujeres. Alcanza también indicadores mundiales súper atractivos, como el, 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 el país con menos corrupción en el mundo, en el año dos mil dieciséis, el país con más paz en el mundo, eh, y cosas de ese, ves, miren las playas, maravillosas. Hermosas. La Universidad Tecnológica de Oakland se ubica en Oakland, es la ciudad más grande, es un millón y medio de habitantes, y tiene una característica, eh, eh, Oakland particularmente, eh, eh, lo cosmopolita que es, eh, eh, entiendo que hay, eh, eh, cerca de ciento setenta distintas nacionalidades en Oakland, y es lo mismo que se da en la universidad donde, donde trabajo yo. Eh, bueno, la más grande, eh, y está siempre, eh, 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 Oakland en, en ranking dos o uno en las ciudades, eh, con, con mayor tranquilidad y con mejores indicadores de calidad de vida en, 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 en el mundo. Algo respecto del, 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 del sistema educativo. Eh, como porcentaje del, 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 del producto, del producto, digamos, en gasto en educación, eh, en Nueva Zelanda está después de, de Noruega, o sea, se le, se le otorga harto, harta importancia a la educación. Esto es en general. Yo soy chileno y me da una, vi, ya vamos a comprar acá por el medio. Eh, a diferencia de Colombia y de Chile también, ¿cierto? Eh, Nueva Zelanda, todas las universidades en Nueva Zelanda son estatales. Existen ocho universidades y todas estatales. Eh, en Chile y en Colombia existen universidades privadas y universidades públicas. O sea, hay universidades estatales. Toda la matrícula acá es, es pública en las universidades. a nivel de, eh, 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 politécnicos, ¿cierto? Y, 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 y instituciones más, más técnicas. También lo provee el Estado, pero ahí se empiezan a ver, eh, instituciones públicas, privadas, perdón, ¿cierto? Y estos numeritos de acá, 35 mil, 37 mil, que son los huananga, que son institutos maoris. Estatales también. Eh, como decía adelante, es un país, eh, eh, pequeño y muy abierto al mundo. El nivel de internacionalización es bastante alto. Eh, la matrícula, el 15% de la matrícula en educación superior es, eh, extranjera. Eh, y gran parte de esa matrícula es matrícula asiática, llámese India, eh, China, eh, Vietnam, eh, etcétera. Lo que nos permite a nosotros, digamos, yo creo que una fortaleza Nueva Zelanda como, 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 como destino, en, en tanto, eh, nos permite, eh, conocer y poder fortalecer nuestras redes. Cuando hago, digo nuestras, me estoy poniendo en el lado latinoamericano. Nuestras redes con, 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 con Asia, digamos. O sea, es muy probable que yo ingrese a algún programa y voy a tener muchos compañeros indios, vietnamitas, etcétera. Esto, esto es un dato que, que, que es muy interesante de este país. Eh, eh, yo lo encuentro que es maravilloso, es decir, las ocho universidades, las ocho universidades están consideradas dentro de, eh, las cuatrocientas cincuenta mejores universidades del mundo, por, si tomamos el ranking QS solamente. Porque depende del ranking que uno mire, ¿cierto? Va variando, pero la, 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 todas las universidades. Es decir, el cien por ciento de los alumnos que está en una universidad, cursando en una universidad en, en, en Nueva Zelanda, lo hace en una universidad considerada dentro de las cuatrocientas mejor del mundo. Eh, no, no he mirado la cifra en Colombia, pero en Chile sí, y, y podríamos decir que en Chile el diez por ciento, o el ocho por ciento de la matrícula, este, eh, eh, estaría en esa, dentro de ese grupo. Y si nos ponemos un poquito más, hilamos un poquito más fino, digamos, y, 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 y bajamos a los doscientas cincuenta mejores del mundo, el sesenta y dos por ciento de la matrícula, en Nueva Zelanda, de los estudiantes en universidades, lo hace en una de las doscientas cincuenta mejores universidades del mundo. Y esto, este es un, es un, es un, es un índice, no sé si lo, 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 lo han visto, Iván, eh, se llama World, Worldwide Education for the Future, sí, 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 ¿cierto? Eh, donde, donde, Education System needs to prepare students for the, for the future of work. Y aquí se ven los sistemas educativos, en qué forma los sistemas educativos están incorporando, ¿cierto? Eh, eh, incorporando skills, habilidades, creativity, entrepreneurship, communication, and critical thinking. Considerando esas, eh, esas competencias como competencias críticas para el futuro. Y acá, Nueva Zelanda, eh, claramente, en el tercer lugar. ¿Por qué es importante, ahora paso a la universidad, pero por qué es tan importante también conocer, además del, además del sistema educativo universitario que me dice al, 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 al nivel de calidad de universidad que yo voy a atender, es importante porque ya sea un estudiante de magíster o un estudiante de doctorado, sus hijos, si viene con la familia, va, tiene, permitido que sus hijos entren a la educación pública, educación que está considerada en, 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 con estos niveles de calidad. Eh, ahora, muestro la universidad un poco. Be inspired, be courageous, be correct. Explore the world and share your discoveries. Find your passion in surprising places. Think differently. Challenge perspectives. Create, innovate, respond, and then adapt. Connect and influence. Be curious. Be critical. Ask questions. Find new solutions. Make waves. And get ready. For the world. Es un poquito, brevemente, la Auckland University of Technology. Es, fue establecida como un instituto tecnológico en 1895, en la universidad más joven de Nueva Zelandia, en mil, en mil, chuta, muy despacho. En el 2000 fue considerada universidad, el primer estudiante doctorado se obtuvo en el año 2003. Eh, ya en el año 2019, eh, contábamos con más de mil estudiantes de doctorado, ¿cierto? Y, y comienza a ser reconocida a nivel mundial por los distintos rankings. El 2020 se celebra el 20 aniversario. Alguno de los logros, digamos, si lo, si lo miramos en términos de ranking. Está dentro del primer, del 1%, las mejores universidades del mundo. QS le otorga cinco estrellas en empleabilidad. Eh, la número uno en Nueva Zelanda por International Outlook. International Outlook, aquí se considera la cantidad de estudiantes internacionales y la cantidad de académicos y de personal administrativo de la universidad. La diversidad es, creo que hay 180, 170 nacionalidades dentro de la universidad. Algunas, otras consideraciones, en contabilidad de finanzas es considerada dentro de los 150, en Communication and Media Studies, 150, en Nursing, 150, en Sport, 27, en, 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 en Hospitality, eh, turismo es muy fuerte en la universidad también. Este es Oakland, eh, se cuenta con tres campus, el campus del norte, mire, yo estoy, mira que voy, yo vivo, yo estoy donde está esa laguna, si la ven, ahí está mi casa, por cerquita de esa laguna, ahí estoy yo en este momento transmitiéndole. Eh, el, el City Campus campus, y el campus del sur. Eh, bueno, la, la alianza globale son, eh, gigantesca, digamos, eh, eh, en términos principios, como es una universidad tecnológica, el partnership con, con la empresa, con empresas, digamos, eh, eh, muy fuerte, eh, muy, eh. Vodafone, CPA bueno ya está pero está IBM, Google Fujiseros New Zealand Trade and Enterprise etcétera, etcétera la cantidad de partnership en la industria que se poseen digamos en términos de empleabilidad también es esta red facilita mucho la conexión con el mundo privado ahí lo vamos a ver nuestro amigo colombiano Daniel esta conectividad le permitió poder acceder a un trabajo en una empresa eléctrica y están continuamente conectando a los estudiantes con las empresas la universidad tiene 5 facultades en términos de estudiantes son cerca de poco más de 20.000 estudiantes considera uno que es grande digamos grande, claro si es grande Faculty of Business Economics and Law Culture and Society Design and Creative Technology esta es la facultad a la que pertenezco yo Health and Environmental Science Teara Poutama Teara Poutama es la facultad de estudios Maori acá la inclusión es otro elemento que yo creo que para países países como Colombia o países como Chile Nueva Zelanda se hace muy atractivo nosotros somos países que donde la cantidad del pueblo indígena es fuerte por ende la inclusión indígena acá particularmente es algo muy muy relevante bueno solamente mencionar porque si empezara a mencionar la cantidad de programas y todo estaríamos hasta las 4 de la tarde yo he tratado de revisarlos por la página cuando necesito algo pero en realidad si es bastante extenso es súper súper completa pero en términos de área si habláramos de área está Engineering Technology ahí están los medios de Electrical Engineering Electronic Engineering Mechanical Mechatronic también está no mecánica mechatronic está considerado dentro de ingeniería arquitectura construcción ingeniería de construcción mecánica mechatronics software engineering en Computer Information Science áreas como Artificial Intelligence Data Science Digital Service software development es muy fuerte se acaba de crear la escuela de arquitectura y ambientes del futuro ¿cierto? la partió el año pasado la carrera de arquitectura en ciencias se aplica conservation biomedical science chemistry computer environmental science food safety food science geoscience geospatial science etcétera etcétera bueno como saben hay distintas opciones de estudio ¿cierto? está el pregrado está el posgrado cuando estamos hablando de programas de maestría o doctorado pero también hay algunas opciones opciones como los programas de study abroad que tú Iván bien los debes conocer ¿cierto? es un semestre en que uno o elige distintos papers y toma 60 créditos en lo que se reconoce acá en un semestre digamos sería 600 horas más o menos de trabajo entre presencial y trabajo autónomo del estudiante y aquí están los study abroad que son paquetes prediseñados ¿cierto? para pasar un semestre o un año y ejemplo de ello por ejemplo lo que está estos son ejemplos spatial design industrial design communication design intercultural communication and etc por ejemplo industrial design el paquete de industrial design está compuesto de un paper el industrial design studio que son 30 puntos durante el semestre es decir 300 horas estimadas el digital modeling one relacionado al industrial design y un electivo donde le podemos mostrar la cantidad de que puede ser un curso deportivo o algo en ingeniería o etc yo no sé si está Daniel acá con nosotros eso te iba a preguntar Daniel si quieres ahí levantar la mano escribir porque yo no o sea conectado acá en zoom no veo ningún Daniel ahora ahora está Daniel por ahí no no lo veo no lo vemos bueno yo presento por Daniel me estaba llamando Daniel es un ingeniero es un ingeniero colombiano él estudió en la universidad en Colombia y se y se graduó en Colombia como ingeniero trabajó en una compañía eléctrica y él se vino con su señora ¿sabes dónde estudió? ¿sabes dónde estudió en Colombia? dame 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 ah no si tienes la información no te preocupes que la tenía como bueno me disculpen teníamos pensado tenía una llamada perdida yo que él no iba a a acompañar ah perfecto acá me dice soy Daniel Caucali perfecto nací en Bogotá les voy a leer brevemente la historia de Daniel nací en Bogotá estudié ingeniería eléctrica en la universidad distrital Francisco José de Caldas esa es pública para que lo sepa Ricardo es de las universidades públicas de Colombia como parte del proceso de formación del pregrado Daniel realizó la práctica empresarial en la empresa de energía de Cundinamarca al graduarse trabajó como ingeniero de planificación de la red en esta misma empresa por cuatro años en el 2016 y como parte del proceso de fusión entre dos empresas y Codensa empezó a trabajar como ingeniero de infraestructura bueno en el viajó a Oakland con su señor en el 2018 a estudiar inglés y mientras él estudiaba postuló una beca de pregrado en la IUT en la facultad el Faculty of Design and Creative Technologies la que yo participo postuló y se le otorgó una beca para estudiar el máster en ingeniería producto de su proyecto de graduación ¿cierto? producto de su proyecto de graduación fue propuesto para reducir la factura de energía eléctrica de un usuario residencial mediante la coordinación de fuentes de energía con una empresa local y la empresa local le pidió quedarse con ello y ahora Daniel trabaja y es ingeniero de la empresa que se llama Revolve Energy Limited y Daniel se quedó acá ahora mejor dicho caso exitoso caso exitoso exactamente termino la presentación eso esa era mi presentación Iván no sé si tienen preguntas sí acá acá ya alguien nos hizo bastantes preguntitas yo creo que no sé si tienes por ahí o te lo digo más o menos tenemos temas de costos de aproximados tanto de bachelor o maestría mira en términos en promedio en promedio un bachelor el fees y de las maestrías también son cerca de los 36 mil 35 mil a 40 mil dólares neozelandeses sí ojo para que no se asusten neozelandeses no americanos claro exactamente porque el neozelandés es mucho más bajo que el americano para que lo tengan en cuenta 80% 70% por ahí debe ser un 80% más o menos del dólar americano cada uno cada uno de su país puede hacer su cuentica en dólar neozelandés exactamente los programas imagino que eso también lo saben los programas de pregrado son de tres años generalmente tres años los bachelor la está el bachelor honors que es un año más son de cuatro años las maestrías son de uno a uno coma cinco años hay de dos años pero eso es muy extraña son más y la y y hay máster con como todos lo conocemos el modelo americano que es clases o sea presencial más un proyecto de titulación cierto una investigación pero también está el máster filosofía que es más académico y eso es solo una investigación ok listo los doctorados son tres años los doctorados son tres años y el doctorado la 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 gracia que tiene acá en Nueva Zelanda que el arancel es muy bajo el arancel del anual del doctorado bordea los ocho mil dólares neozelandeses eso eso en un contexto internacional es muy muy económico es muy es muy es muy es muy conveniente digamos y particularmente por la promoción a la investigación si el tema del doctorado pues básicamente es gente que ya tiene que tener un proyecto andando y demás o sea también tiene no es solo aplicar no porque alguna vez lo hice con un estudiante hay que tener ya el proyecto y demás no tan así o sea con una idea cierto al doctorado se postula con una idea de investigación o sea perdido perdido no puede estar pero una idea quiero tengo una pregunta tengo una idea cierto y parte de la de los primeros seis meses es que el supervisor y un co-supervisor lo apoyemos para que pueda esa idea sharpen up y transformarse en un proyecto de investigación mucho más concreto en el cual el estudiante va a estar concentrado durante los 2,5 años restantes de su de su de su en su tesis digamos otra cosa Daniel que creo que es importante mencionar es que la la el pregrado el magister etcétera permite visa de trabajo 22 horas si desde el bachelo en adelante exactamente exactamente y para personas casadas la 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 esposa también o el marido obtiene tiene visa para trabajar también pregunta todos los programas tienen esta opción de llevar su pareja y que les genere y que les genere opción de trabajo los dos la visa si la visa le permite cuando eres si pero con todos los programas me refiero al bachelor el master doctorado esos tres todos permiten llevar su familia yo entiendo que si yo entiendo que si lo voy a corroborar pero yo entiendo que si 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 lo digo es porque como en nueva zelanda es por niveles y según el nivel si permite pero eso digamos que me imagino que es con otras instituciones que tienen grados de diploma y demás acá hablando la universidad yo también creería que todos permiten sí 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 listo bueno pregunta ah bueno de esos programas y de esos 35 mil el dinero que estamos hablando latinoamérica tiene alguna beca ya que que entre por ser latinoamérica o hay becas específicas como como se aplica hay una beca en particular para colombianos hay una beca en particular para colombianos para el para el master que es que es con con colfuturo con colfuturo entonces aquellos que estén interesados en esa beca por favor entrar a la página de colfuturo y en donde aparece en convenios internacionales Nueva Zelanda y va a aparecer la Oakland University of Technology y ahí están todos los los magíster que los máster relacionados a la facultad de diseño y tecnologías creativas es decir todos los de ingeniería todos los de diseño todos los de arquitectura todos los de comunicaciones ahí está la lista en el convenio súper sí 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 acá la gente conoce mucho colfuturo simplemente lo que tú dices meterse a la página mirar en qué programa te interesa se contactan obviamente con Blue Styles porque también hay que hacer empezar a hacer tiene que aplicar tiene que aplicar primero piden primero colfuturo les va a pedir que ya estén haciendo una gestión con la universidad para poder solicitar beca entonces digamos el orden sería mirar la página hablar con Blue Studies y ya se empieza pues todo un proceso para generar el tema de 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 futuro exactamente hay otra beca hay otra beca que comenzó a operar creo que el año pasado yo no les mostré esto porque no quería alargar mucho eh que es beca de accommodation y son y esas son bastantes o creo son alrededor de 150 becas al año para estudiantes internacionales eh y y otorga cinco mil son de cinco mil dólares cada beca eh es para eh vivir en los departamentos de la universidad que son fantásticos son o sea son como de estándar de país desarrollado y como tú sabes la la los dormitorios que tienen las universidades acá eh debe ser trece edificios de quince de quince pisos donde solamente es departamento para estudiantes si me imagino esa beca existe también y beca de excelencia académica también que eso es pero pero yo les puedo compartir el los links dentro de la universidad quizás te lo te lo envío a ti Iván y tú la 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 ahí la compartes con la con la red digamos listo no te preocupes eh listo eh bueno una cosita que creo importante Daniel perdón Iván perdón Iván me tiene el Daniel Caucali una cosa que es importante la visa de veintidós horas de trabajo si pensamos cierto eso yo creo si uno piensa al sueldo mínimo al sueldo mínimo eh permite pagar la acomodación o sea yo podría comer comer y vivir comer y pagar la acomodación porque exactamente si yo me encontrar un trabajo y muy es muy es muy fácil encontrar eh trabajo part time en Oakland particularmente que es la ciudad más grande eso acabaste de responder una de las preguntas que acá hicieron entonces ya la respondiste más o menos cuánto pagan si se puede mantener uno sí también preguntaron que en qué se consigue el empleo y pues básicamente creo que en Nueva Zelanda y en cualquier país del mundo básicamente en lo que usted le den trabajo en lo que consiga o lo que su proactividad proactividad le den entonces ya saben que tiendas supermercados cajeros o sea mejor dicho la idea es uno moverse y de que hay trabajo hay trabajo y más en una ciudad principal como Oakland y otra cosa que hay que considerar que Oakland es o el principal ingreso de Nueva Zelanda es el turismo o sea la cantidad de restaurantes la cantidad de operadores turísticos en turismo hay muchas cosas que hacer muchas cosas que hacer mucha gente de Colombia que estudia turismo y esa profesión de verdad se estudia mucho acá muy chévere para que vayan a Oakland este es el destino este es el destino es que lo digo con tanta no crean que lo digo con pasión porque en realidad nosotros yo los chilenos yo trabajé 20 años en la universidad en Chile siempre miramos al norte miramos al norte miramos al norte o en diagonal y este país es seguro ahí tienen los vuelos los vuelos ya tienen los vuelos directos y todo no de Colombia no hay vuelos no 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 los de Chile si pues eso eso nos facilita bastante a nosotros que hay un vuelo había había en aquellos tiempos ojalá que que esto se vuelva si yo creo bueno también preguntaron eso pero primero hay una pregunta que casi siempre la dicen y es muy importante la universidad también tiene centro de lenguas si le falta alguna banda si 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 está la international house international house donde pueden entrar en la international house hay un pathway pathway que es la certificación a través de international house y después el ingreso al programa ah bueno super entonces se hace con international house lo que falta y pueden entrar ya después directo a ver a ver el tema entonces los que les falta de pronto un poco de inglés pues lo pueden mirar en un examen y ya decidimos cuánto nivel de inglés o cuántos meses le falta exactamente y lo hace en el centro de la misma universidad super en las otras ciudades que nos mostraste que programas hay se dividen en programas diferentes o cómo funcionan a ver acá hay un elemento que no no lo mostré en el sistema educativo que a mí me parece tan maravilloso que nuestros países debiesen seguir está muy regulado la calidad la calidad la pertinencia de los programas etcétera entonces hay especializaciones porque claramente hay ciudades donde se puede repetir el mismo programa pero es porque es pertinente porque hay demanda porque la sociedad lo necesita etcétera pero también hay especialización la universidad nuestra es la universidad tecnológica o sea si bien es cierto hay áreas de hay áreas de hay áreas de social studies etcétera la facultad más grande es tecnológica si vamos al sur cierto hay agricultura estarían siendo como la veterinaria depende de la especialidad que la persona está depende de la especialidad cierto exactamente si eso es una parte que yo lo sabía y también me encanta Nueva Zelanda porque se enfocan en una parte en cambio pues normalmente en Latinoamérica pues están revueltos mejor dicho por todo lado listo Ricardo alguien me pregunta una persona que quiere hacer un doctorado en tu universidad que dice que si la edad es un impedimento él tiene me dice que tiene 43 años es químico y quisiera realizar un doctorado en Nueva Zelanda a ver lo que lo principal de edad no es un impedimento jamás para estudiar pero segundo lo principal es que tengamos que verificar los antecedentes académicos principalmente cierto no va a ser aceptado un programa de doctorado si no tiene ninguna experiencia en investigación si resulta que ha estado trabajando en una empresa privada por ejemplo hace 15 años y quiere se van a evaluar los antecedentes se van a evaluar los antecedentes y el proyecto que él plantea de investigación pero la edad no es un tema no es un tema es más lo que haya hecho anteriormente con sus años exactamente que estudiar si tienes lo que decías experiencia su proyecto y demás no hay ningún inconveniente a ver y el doctorado acá a diferencia de Estados Unidos o del modelo norteamericano cierto el doctorado acá es una tesis es solamente trabajar en la investigación al estudiante se le otorga un supervisor y un cosupervisor y tiene depende del departamento el área donde lo haga siempre hay espacios para estudiantes de doctorado va a tener su oficina un escritorio con el computador va a poder ir a la universidad a trabajar a un espacio de oficina o un laboratorio depende del área digamos y con evaluaciones de avance cada cierto tiempo dependiendo del departamento tres meses me atrevería a decir que se va viendo cómo va el avance de la investigación y los supervisores van proponiendo que continúen en el 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 super ah bueno esta pregunta yo sí la tenía eh todos los esos esos programas que se manejan después que se gradúan tienen algún permiso de trabajo posterior se saca otra visa cómo se maneja a ver hay una hay una entiendo que hay una visa en particular hay una visa en particular que permite a los que estudiaron aquí poder hacer continuidad de para continuar trabajando en Nueva Zelanda cierto pero también está el caso como Daniel digamos que la la misma universidad a través de su estudio cierto pudo contactarse con con lo contacta con la empresa y la empresa es la que gestiona exactamente 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 o bueno en el caso de él sí fue la empresa súper chévere listo pero fue la empresa producto de su proceso formativo claro tiene que ser una persona también él conoció a la empresa porque la universidad lo contactó con la empresa porque porque el proyecto porque su proyecto de titulación digamos de graduación lo requería sí me imagino vieron sus capacidades y demás exactamente eso tampoco es que sea fácil también hay que hay que hay que poner de parte de todos listo aquí me preguntan especialidades en marketing si tienes algo la universidad yo creo que sí 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 absolutamente no sé Iván cualquier persona que se contacte con Blue Star y si tiene alguna alguna consulta en particular que yo no pude cubrir aquí o que no puedo responder encantado y le respondo o lo contacto con la persona que tenga que 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 contactarse creo que no puse business acá pero sí especialidad la facultad de business es la segunda facultad más grande después de la tecnológica y está business es la facultad business and law que están juntas y sí marketing finanzas marketing finanzas y contabilidad son las especialidades más fuertes de la de la facultad ok súper sí sí recordarles a las personas que quieren ya digamos que una cita para su caso en específico acá les dejaron en el chat y todo el tema para agendar una cita directamente ya agendamos una cita y hablamos caso a caso si necesitamos información de la universidad pues la pedimos a Ricardo y demás pero todo lo todo lo pueden hacer por medio de Blue Studies recordando que Blue Studies es una agencia autorizada que tenemos el convenio con todas las universidades de Nueva Zelanda las ocho universidades somos una de las agencias que tiene todos los convenios de poder gestionar para Latinoamérica cualquier programa de los que necesiten en Nueva Zelanda listo bueno no por acá no veo no veo más preguntas igual nos preguntaron bastante el tema de becas lo preguntaron como dos veces igual ¿qué es lo que sucede? tranquilo es que digamos que ya buscando el programa podemos empezar a gestionar miramos a qué beca se puede postular uno que eso ya es directamente cuando uno va gestionando con la universidad y la universidad nos va a dar opciones de beca de cada programa sí la pregunta volviendo a la pregunta de aquel que preguntaba que es químico absolutamente pues de una matriz está pero calzado para la facultad nosotros si quieres pide un contacto como tú decías Iván y podemos asesorarlo acompañarlo un poco más pero sí él tiene una maestría en ingeniería de material o sea calza perfecto y están las áreas en la facultad nuestra y en la universidad absolutamente adecuada a su a su formación a su perfil bueno Ricardo por el momento no hay más preguntas no sé si quieres contarnos algo más encantado de conocerlos de estar en contacto son las 20 para las 12 del día del día viernes acá hay un sol maravilloso yo vivo a 8 cuadras de la playa así que esos son los beneficios que tiene Nueva Zelanda bueno Colombia también Colombia también esos son los beneficios que hay mucha vida al aire libre hay mucha al que le guste pescar está lleno de pesca mucha naturaleza mucho verde mucho mar mucho muchos deportes también exactamente sí súper yo tengo gente conocida que vive en Nueva Zelanda son encantados con Nueva Zelanda para Latinoamérica es cambiar todo de 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 país totalmente diferente sí y la la comunidad colombiana es bien grande acá ¿sí? sí sí yo tengo conozco bastante tengo hartos amigos colombianos son muy unidos y nos unimos como más como latinoamericanos la verdad nosotros somos buenos pasos el tema listo bueno no Ricardo yo creo que eso sería todo por hoy muchas gracias la verdad nos sirvió mucho me encanta la universidad sé que es una universidad es top esperamos enviar muchísima gente y si vienes a Colombia pues poder vernos y si no pues nos vemos por allá si vamos alguno de nosotros donde sea fantástico chao Iván mucho gusto adiós y hablamos que estés bien buen día igualmente adiós Iván chao chao sonido conozco un saludo